Hola, soy Miguel Ángel Maños. Hoy hablaremos sobre el artículo de efecto de la infrostación de resistencias a compresión de mamposería de ladrillo con mortero de yeso. Una gran cantidad de edificios históricos de allá están hechos de mamposería de ladrillo con mortero de yeso. Para la evaluación estructural de los edificios, se requiere información sobre las propiedades mecánicas de los materiales para analizar las estructuras. Y en algunos casos, vamos a proponer su restauración o refuerzo de esas edificaciones. Este artículo investiga el efecto de la escala sobre resistencia a la compresión y el módulo de elasticidad de la mamposería de ladrillo con mortero de yeso. Las pruebas se realizaron en dos tipos de especímenes, a escalas 1-1, 1-2, 1-4 y 1-6. Escalas basadas en dos estándares diferentes, en dos métodos diferentes. El mortero de yeso se ha utilizado ampliamente en edificios históricos de mampostería de ladrillo de ladrillo en Irán. Por ejemplo, el uso de este mortero se ha observado en los edificios partos de Asiria. En algunos edificios históricos como en Minera Ete de Bastam, donde se utiliza el mortero de yeso. El yeso es ingrediente principal en cantidades superiores al 85%, como se muestra en el mortero de yeso. Se puede agregar algunos adictivos al mortero, algunos otros ingredientes como la lecha de cal que costa un 10% y la arena de luna, que es un 5%, para retrasar el control del fracuado y el endulzamiento del mortero. No existe suficiente información sobre las propiedades mecánicas de los materiales de construcción de estas edificaciones. No hay tanta... no se sabe mucho de esto. Es decir, la mampostería de ladrillo y mortero de yeso es información... Esa información es necesaria para elegir los materiales apropiados para los trabajos de restauración y reformación de estos edificios. Y también para el análisis estructural. Por otro lado, se realizaron pruebas destructivas a gran escala en edificios históricos. Estas sirven en restricción, ya que son edificios históricos. Las pruebas se llevan a cabo por dos métodos utilizados de dos tipos de códigos diferentes. El primer método, el método A, se utiliza el código británico BS1052-1, titulado Método de ensayo para no prosperir. Determinación de la resistencia a la compresión. Los ensayos, con el segundo método, se denomina como método B, se realizaron de acuerdo a las recomendaciones RILM-REM, con el título de Recomendaciones Técnicas para el ensayo y uso de materiales de construcción. Y el código ASTM 1314, titulado Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión, de firmas de mampostería. Entre los dos métodos, el último es más fácil, en términos de construcción, o sea, el método B. Y ha sido utilizado por varios investigadores, o sea, se tiene ya un transcurso. En cuanto al método B, la cartera tiene cinco ladrillos a lo largo, y a su altura, dos ladrillos a lo ancho, y un ladrillo a lo largo del espesor. Los ensayos se realizaron en muestras de mampostería de ladrillos de 1 a 2, de escalas 1 a 2, 1 a 4, y 1 a 6. Mientras que para muestras de mampostería de ladrillos de cemento, se realizaron a escalas de 1 a 4, y 1 a 6, debido a las arreglínicas del equipo de laboratorio. Para el método B, se utilizó una tripleta, se construyó con tres ladrillos a lo largo de la altura, un ladrillo a lo ancho del espesor, y un ladrillo a lo ancho. El número de ladrillos a lo largo de la altura debe ser de tal que la relación entre la altura y el grosor de la tripeta es entre 1.3 y 5. Las pruebas se realizaron en escalas 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 6. Para las pruebas con mortero de yeso, mientras que para las de mortero de cemento, se ensayaron en escalas 1 a 2, 1 a 4, y 1 a 6. Al comparar los resultados, como se muestran en las tablas, al comparar los resultados obtenidos para las pruebas de mampostería de ladrillos, escamados con mortero de yeso y con mortero de cemento, en los ensayos método A y en los ensayos método B, tenemos como análisis de resultados, 1. La resistencia a la compresión de los especímenes disminuye al disminuir el tamaño de los ladrillos. Esta disminución de resistencia se observa tanto en la probeta con mortero de yeso, como en la que mortero de cemento. Esto se debe al aderitamiento del mortero entre los ladrillos, a escalas más altas. De método que la resistencia disminuye a medida que disminuye el esplendor de la muestra, del mortero. Otro análisis que podemos inferir con los resultados. La reducción de la resistencia a la compresión de muestras con mortero de yeso, al reducir el tamaño de los ladrillos. En el método A es mayor que en el método B. En cuanto a la tercera, la reducción de la resistencia a la compresión de la muestra de maposería de ladrillo, de mortero de cemento, al reducir el tamaño de los ladrillos. En el método A es mayor que en el método B. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que los resultados generales de estos experimentos son los siguientes. Sacamos las tres principales. La primera es en la mampostería del ladrillo escamado. La resistencia a la compresión disminuye al disminuir el tamaño de los ladrillos. Esto está en la línea de con los resultados de los investigadores pasados. Ya que estos también impedían que disminuyendo esta, daba igual. La resistencia a la compresión de las muestras del método A es menor a la resistencia a la compresión de las muestras del método B. En cuanto a la tercera conclusión, la resistencia a la compresión a la mampostería del ladrillo de mortero de cemento es mayor que la de mampostería del ladrillo de mortero de yeso. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.